Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa Y escondí otra en la caña, duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena, guardo amor, juego sin pena Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en pis y en pueblos de Alcaciras a Zambú Para que pinte de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como recuerdo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mar Viene a buscarme la barca Empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporán Dejo acceso a la blanca Y a mí enterrarme sin vuelo Entre la playa y el cielo En la ladera del monte Más alta que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo se da camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genita Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Ay, la, 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 la Gracias.